Ayer la noticia fue policial en la zona de este, más precisamente en el departamento de San Martín, porque a una cuadra del edificio municipal en la intersección de calle Albuero, el 25 de mayo, justo frente al Banco Galicia, estaba estacionada una camioneta que alertó a los efectivos policiales que llegaron al lugar y observaron que había cuatro personas, tres mayores de edad, una de ellas nacida en Neuquén, con residencia aquí en la provincia de Mendoza y pedido de captura desde el año 2003, en el tiempo que pasó 10 años. Otro efectivo de la web, Guaymayen, otro mayor y el menor, de tan solo 12 años, hijo de quien conducía una Toyota Hilux, dominio AB173, Y, que se encontraba en el lugar con mucha cantidad de dinero falso, arriba de 600.000 pesos en billetes falsos y 137 dólares, billetes de la moneda norteamericana, con la cual pensaban hacer algún tipo de transacciones en el lugar. Quedaron detenidos y a disposición de la justicia federal estas cuatro personas, tres mayores y un menor de tan solo 12 años. Muy bien, gracias. Un tema que lo vamos a continuar. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.